Hola chicos y chicos como estan? Le habla Rex y nuevo video como dice el título veremos lo que pasó con wiki Windy, yo digo wiki no sé por qué, Windy Guild que en directo literalmente explotó, a mí me ha pasado este video y pensé que era algo gracioso, algo que de repente un tiktok que de repente conocemos, acostumbramos mostrando sus chichorras prácticamente como muestra esta imagen prácticamente de que me dejó usar la BlackAzabi que por cierto ahí tiene su twitter no tengo nada contra wiki ella es para mí igual que yo, yo siento que es una empresaria, sacado ventaja de otras plataformas de directo que ofrecer su cuerpo hay que decirlo yo les llamo un poquito la palabra con p streamer pero va a decir lo más lejero son stripper streamers porque prácticamente es lo que hacen para decirlo ok así para decirlo si lo permiten ok o ellas o ellas tienen acceso a hacer lo que sea con su cuerpo ganar dinero de esa manera en el que no le entienda no sé qué mundo vive pero veamos el video en cuestión preparen su oído es lo que pasó aquí prácticamente ¿cómo decirle una cosa? vio su chat y la notificación de Gary gameplays y por favor bájenle un poquito al volumen de sus audífonos y si están con zapados por favor bájenle porque a lo que viene es dios da miedo me cago en la mierda 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 fallo fallo discúlpenme ¿Cómo decirlo? Yo miré y no era actuación para nada Ok, yo pensé que era algo al comienzo De que perdió Fall Boys O hace un directo Tú puedes hacer algo así De repente para que se ría un poco de ti Pero confieso, me quedé en shock Me quedé así ¿Qué le pasó a Winky? Yo sé que has hecho cosas Pero Winky, ¿por qué le digo Wendy? Pero esto Wow, me quedé así como que Un segundo Salió un mensaje de Ari Gameplay Y quedó y que Y por eso se saltó Yo sé que tienen algún problema ella con Ari Pero a tal grado de que vean notificación Y se ponga así ¿Acaso no los viste venir? Eh, qué raro Qué raro Sigamos con el video Escuchen bien lo que pasa ahora Me salió la notificación de esa mierda Uno Dos No puede venir ni una pinche No puede venir pinche chat Porque me quedan a la tipa de caída Tipa esa Corrupta Esa maldita fea Un único tratamiento posible es el trasplante de corrupción Dijo las palabras esa con M Esa con M Un montón de palabras ofensivas Que ojo Ahí tampoco es un pan de miel Pero vean muchas Plataformas directas Que no es permitido insultar A otro stream Incluso Insultar a Tu público Prácticamente Que en muchos casos Te puede manejar la cuenta Así que Un Windy Puede estar Prácticamente Sin la cuenta En poco tiempo Y muchos casos Por ejemplo Le ha pasado a Le voy a decir El caso más Así ligero A Sassel Landia Sassel Que le manejaron temporalmente Porque se le fue Lo distribuó Y insultó a un Seguidor Prácticamente Le insultó bien fuerte Así que Él sabe más o menos Lo que ha pasado Imagínense Como una tontería Si ya insultaron A una streamer Que Ari Gameplay Al parecer No es por nada Pero Las cifras de ella Están altísimas Está en Facebook Prácticamente Ahí besense Y prácticamente Ella Está Monetizando Con bastante Con Facebook Prácticamente Con Ari Algo le dice El novio Ahora escuchen Traten de Intentar Escuchar Porque es difícil Y me salió Su pinche Spring Abrí mi chat Para hacer mi sorteo Y me ponen A la corrupta De esta Esperación Trachón Estoy harta De esta mierda Yo lo que entendí Como que le dijo Mejor no digas nada Abrir las piernas Es que no entiendo No sé Como que no digas Nada más Y que abrió las piernas En serio Esta es una Una cosa Que Que a la vida No sé Va a seguir Va a seguir apoyando Luego Así Disculpeme Pero Las personas Buscan algo De carisma Algo para divertirte Quien sabe A mirarle Las chichorras A ellas A ver Esas Tetis Mira chichorras Afuera Que siempre Lo he dicho Y comentado Que me parece Un poco mal Que en otros canales En otras plataformas Se podría hacer Pero Bueno Pero no Un stripper Streamer Enfurecida Diciendo Corrupta A otras Que tampoco Entiendo La parte De corrupta Ni idea Díganme En los comentarios Porque no tengo idea Corrupción Yo sé que Ari Le dijo algunas cosas Estoy teorizando Y después se disculpó Pero Eso Para que quede así Son cositas Pues Si de repente Por algún motivo Digamos Pasa eso Pues Que sucede eso Güey Te enojas por algo Me lo mutea Y Salte de foco Del video Y ponte el otro Porque de esta manera Por lo menos La gente no te ve Pero Que va O Que siga Sus propios consejos Porque Por ejemplo Hay otro video Vamos a ponerlo Hay uno Que dice Es que no me acuerdo El nombre Hay uno Que por ahí Que no Ahora mismo No me acuerdo El nombre Dice que corrieron Pero Ella misma No se estira Su propio Consejo Prácticamente Escuchen bien De esto De esto A este lo corrieron De aquí De este lugar A este lo corrieron De este lugar Porque me atacó Me atacó Y dijo mentiras de mi Mientras estaba aquí Este lugar conmigo Esta plataforma Y fue Usted Usted sabe O sea Si estamos en Facebook Como partner Aquí hay una imagen Tú te vas a poner A hablar mal De otro Que está En La misma empresa Que tiene Y fue Se lo corrieron Y se va a hablar mal De mi Y se ríe Y se ríe Y se burla Y después Vemos Esto Me salió la notificación De esa mierda Tengo nada Contra Windy En mi opinión De panameño A panameño No las conozco Así en persona Pero Yo le diría Winky ¿Estás bien? Prácticamente Eso que dije Motea el micro Que a Windy Se para un rato Que se calme Eso es una Valeriana Prácticamente Y Evite estas cosas Ya pasó lo que pasó Pero Por lo menos Se dice que se disculpó Pero una disculpa Me dio Que no era disculpa Pero bueno Lo que pasó Es pasó Y a ver si no Se vuelve a aparecer De nuevo Y vamos a arreglar Un poquito Aquí tenemos El primer Imágenes Que me mandó Por ejemplo Yo le pedí permiso A Black Ari Que es el que está En la miniatura Pero tenemos Otras A ver si Este programita No me hace Las cagadillas Aquí tenemos Otra Para reírnos Un poco Me cago En la cosa Chichores Audible Estos son los memes Que han sacado Y han sacado Otro Pocotón De memes La otra Chica Que la hay ahora Cyberpunk 2077 Estoy apenada Con la rabieta Y tuve que subir Vídeos Explicando Reacciones Así Ahora aparece De que Oye Windy Aguirre está En vivo No Esta No sé Tan loco La gente Llega un notificador A RKP Algo Es No sé Que no voy a decir Esa palabra Y la última Que me pareció Bastante graciosa ¿Por qué no puedo ser Como tú? Esto de los padrinos mágicos Ay En fin Chicos Chicas Esto es Para Reírse Un poco De Verdad Dios mío No tengo nada Contra Winky Pero Ay Winky ¿Por qué le digo Winky? Windy Perdón No sé por qué le digo Winky Es que me parece Que ella tendría Que tener Winky Pero bueno Ay Windy Qué desastre En fin No olviden Suscribirse Like Compartir Y que es Totalmente gratis No es como Los OnlyFans De Ari Gameplay O de Windy Girl Que prácticamente Ya hay que pagar Un montón Para ver A la A la Streamer Gritando Pero bueno Nos vemos Chao Chicos y chicas No se olviden De todo lo que Instagram Juga barato En la descripción Y bueno Eso es todo Bueno Hemos volvido Con los temas Totalmente distintos Esperemos Chao Y hasta el siguiente Subtitulado Gracias. Gracias.